Me imagino como para un veterinario que trae acá sus gatitos, chequen las figuras, hay tallas, hay modelos y todo esto son precios de locura que sólo usted puede encontrar aquí con nuestros amigos de éxito ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su bonito canal El día de hoy venimos a grabar esa barata que te arrebata a la tienda éxito y el día de hoy vamos a ver un sinfín de productos, pacas americanas y un poco de calzado así es de que quédense, estamos en Pino Suárez en la Plaza Isazaga 151 en el piso número 2 junto al estacionamiento, llame ya Amigos y bueno aquí está súper chido todo porque ¿qué creen? aquí en la tienda éxito van a poder encontrar prendas desde 80 pesitos si así como lo escucharon 80 pesos la prenda y si usted se lleva de 10 prendas o más se las va a poder llevar desde 60 pesitos 60 pesitos la prenda en la compra mínimo de 10 prendas bueno no es toda la promoción, también si usted se lleva de 50 prendas en adelante se las van a dejar por tan solo en 50 pesitos, esa si es barata que arrebata a continuación les voy a enseñar algunos de los modelos que pueden encontrar aquí con nuestros amigos de la tienda éxito venga, toda esta ropa es ropa nueva de oportunidad para que no vea que es una ropa usada amigos por ejemplo esta es una de las prendas que usted se va a poder llevar por 80 pesitos en la compra de una sola prenda si usted se lleva de 10 prendas en adelante se las va a poder llevar en 60 pesitos y si usted compra de 50 prendas o más se las lleva a 50 pesitos verdad la barata que arrebata no nada más hay así, estas son como pijamas como para médicos como para veterinarios, para dentistas, para ahora sí que muchos modelos para toda la banda que está interesado en comprar algún tipo así miren este me imagino como para un veterinario que trae acá sus gatitos chequen las figuras, hay tallas, hay modelos y todo esto son precios de locura que solo usted puede encontrar aquí con nuestros amigos de éxito toda esta ropa es ropa americana de paca pero normalmente toda esta ropa es ropa que viene sellada y embolsada pero nuestros amigos de aquí de la tienda éxito la abren y mucha de esta viene con etiquetas, no toda, pero es ropa nueva esto que le garantiza que usted no va a tener animalitos que no va a llevar nada a su casa que no quiera más que una bonita prenda exacto, ni chinches ni cucarachas aquí todo esto es ropa de calidad así es de que cheque nada más, están bien chidas hay mucha ropa, 80 pesos la prenda todo esto viene nuevo, a ver si ahorita nuestros amigos nos enseñan cómo es que viene esta ropa para que usted me entienda un poquitito más de cómo llega y por qué está tan económica yo estoy aquí con mi amiga hola y el día de hoy nos va a ayudar a sacar algunas de las bolsas de lo que va llegando nuevo vienen muchos residuos muchos saldos de algunas tiendas como Amazon es Prime ok, Walmart por aquí andan los de Walmart ok que vienen las bolsas así vienen cerradas completamente selladas hay grandes, hay más pequeñas mira una ya está si alguien quiere comprar cerrado y llevárselo ¿también se lo vendes? claro que sí ya ven, o sea aquí miren pero aquí nos hacen favor de ir sacándolo de las bolsas e irlo colgando o sea la verdad es que el jefe compra por mucho volumen de palets y entonces pues ya les exhibe allá afuera para que vayan escogiendo a su gusto miren ah, esta es como parecida a la de los gatitos pero en florecitos ¿no? este depende porque puede ser vestido o puede ser blusa ok entonces este es un vestido a ver, a ver, a ver ah, si es cierto, nada que ver muy bien de hecho también vienen en vestidos cortos, largos varias tallas ok chica, mediana, grande, extra grande XL, 2XL mira por acá sale un pantalón ok una estilla y también vale lo mismo 80 pesos 80 pesos, 10 piezas, 60 pesos la pieza exactamente y a partir de 50 piezas en 50 pesos en 50 cada uno ok ¿podemos abrir una de esas bolsas? me llaman la atención aquí podemos abrir de todo, amigo mira, aquí ya está abriéndonos, pero amiga recuerden, es ropa americana y este es otro vestido ok con el que comentaba hay vestidos cortos y largos ok y ¿en cuánto me lo llevo? igual en 80 igual en 80 pesos todo acuérdense, todo es de 80 te voy a abrir una de estas, donde está ya viene abierta ah, ya viene abierta nos ahorraron la pastilla de abrirle y me lo haces en un saquito un blister creo que les llaman blazer blazer, eso ándale, un blazer ok, mira de estos hay en diferentes colores viene a ver en rosa, negro 80 pesos igual 80 pesos ok o sea, es ropa de marca son ropa de calidad pero pues normalmente es ropa que ya devolvieron y pues las tiendas lo revenden exactamente entonces lo revenden por bulto y pues aquí hay gente como como el patrón que lo compra y se lo vende a ustedes en un super precio ah, se ve perrón, eh ese se ha de ver ¿qué talla es? ¿no me queda? este va a ver este es aquí serle, mira a lo mejor sí, eh apretado eso se ve chido, eh me gusta está ajustadito por 80 pesitos acuérdense por pieza ok oye, ¿hay algún día que abran las pacas o cualquier día o cómo funciona eso? no, aquí depende cuando me traigan las cajas y es conforme ya se van abriendo la merca ajá mira, este es otro vestido ah, mira qué bonito ese está bien padre exacto este es así de enfrente ok y atrás es así mira, esta es la parte de atrás, ¿no? ok este parece como ay, no sé no es cierto ese es el frente porque mira, aquí está el cierre por la parte de atrás ¿te das cuenta? en los tirantes es para que te ajuste las redes ok pareciera como ropa de vikingos, ¿no? algo así se ve padre sí, se ve muy bueno es para como los darketos ándale pero una de mis compañeras está allá en el centro ok mira, también vienen así las blusas de manta igual te limpian en el colores ok verde, pistache rosa azul azul claro ok y todo está de oportunidad amigos aquí tú la juegas si quieres los paquetes cerrados porque como pueden venir de una pieza o como pueden venir más de otra cosa te la rifas y puede ser que haya cosas muy chidas y cosas que no y en cambio si vienes y escoges pues ya no te la rifas ya vas a lo seguro exacto si ya vienes y vienes buscas ya ves lo que te gusta lo que te queda eso es lo que te llevas te voy a abrir un paquete grande a ver que viene pero en paquetes cerrados ni ellos saben que viene ni tú lo vas a saber hasta que lo abras mira, aquí vienen dos piezas ok esta es talla grande esta ya L ajá esta la talla y vienen dos prendas en ese mismo paquete porque este es talla grande ok de color a ver, sácalo, sácalo amiga ya muero de ganas por ver que hay ahí sí, este sí es un saquito ándale otro blazer otro blazer 80 pesos está padre por 80 pesitos y en esos 80 pesitos hubiera incluido las dos prendas exactamente pero me imagino que como ya lo sacamos vas a vender por separado ¿verdad? sí ok 81 y 80 otro ok pues ya saben amigos aquí con nuestros amigos de éxito van a poder encontrar ropa americana nueva de oportunidad pura calidad pura calidad chida entonces ustedes tienen que venir ah mira a ver este este ese que es de Walmart mira este es de Walmart vamos a ver que viene en Walmart y vienen hasta direcciones del gabacho si si mira viene del gabacho vienen del gabacho ándale a ver vamos a verlas venían dos en ese paquete a ver a ver a ver fíjate que esto me entretiene amiga me gusta si es como sorpresa está abriendo las vueltas porque no sabes qué es lo que te encuentras ah esa bolsita esa bolsita también se ve bonita como con transparencias se ve muy bonita te la puedes poner con un topcito negro o blanco y ándale ya te vas de party exacto mire es otra super bonitos aquí nuestra amiga va sacando un pants para caballero ah pero tipo cargo mira con sus bolsitas en las orillas y viene aquí para ajustar y este igual de 80 pesitos exactamente oye hasta para revender está bien el precio este es 4XL ok y es grande pero hay de todas las tallas verdad no nomás son grandes si no hay exacto si también viene en talla chica extra chica tú te has quedado con algo de aquí que es tu chalequito este chaleco es de aquí ah un poco y unos zapatos ah también tus zapatos están ya medio grositos pero ok están super cómodos te digo es muy buena calidad lo que vamos sacando de aquí de las cajas oye y también tienen zapatos entonces si tenemos calzado tenemos sandalias tenis este zapatos para caballero de vestir botas tipo botines más que nada ah muy bien te parece si sacamos unos 4 paquetes más y vamos a ver después el calzado claro que si va 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 me gusta para que más o menos vean como cual se te antoja mira este morado el moradito de las muchachas estos son unos buenos ¿por qué? por el color de la bolsa ya se guiaba por el color de la bolsa ah el color de la bolsa de si ese es el bueno ok este es mi buena suerte este es un traje de baño a ver a ver pues su traje su suerte es ir a la playa entonces de tu amiga exacto ok es de dos piezas de hecho esta es la luce ok ok ay perdona no te preocupes no te preocupes y este viene en tipo 4 ah ok 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 para que no les guste andar muy descubiertas para taparse un poquito ok por 80 pesitos 80 pesitos ok y van saliendo muchas cosas amigos no crean que y de aquí viene otra que está abierta es lo mismo hay variado ah ese también es como para la playa ese me gustó está padre está padre no igual de no bien fresco y este es 3x para los calorones que estuvieron haciendo apenas ok está súper bien por 80 pesitos y aquí se puede salir como para dama o como para caballero hay varios y variados vamos a ver aquí hay otro que está grandecito ese porque trae la cinta canela me gusta también porque como que ya fue sellado exacto mira aquí son como varios no manches esto es lo que te comentaba si te llevas el paquete cerrado mira es 1 2 3 4 piezas por 80 pesos está increíble ah ok pero pero si no te gusta pues ya no hay forma de cambiarlo porque te lo llevaste ya no hay cambios verdad pues aquí vienen y lo escogen lo que les gusta y ya lo que les gusta bien pero ya no hay cambios se viene así de enfrente ajá en reverso y así son prácticamente todos nada más que en diferente color es que si sabías amiga bueno yo he sabido que en el gabacho haz de cuenta que si tú compras algo y lo regresas la tienda tiene como la obligación de ya no volverlo a poner con las cosas sino ya se vende aparte entonces eso es lo que ustedes compran bueno el jefe compra para que pues ahora sí que ya no es algo que se regresa a la tienda y normalmente no es no es que tenga puede venir con defecto pero no es lo más común como te pueden dar cuenta es muy raro que alguna pieza llegue con defecto muy muy raro porque prácticamente como te comento todo es nuevo ok nada más que en el transcurso de la empaquetada pues se le van cayendo las etiquetas ok ese es el detalle todavía uno que otro mira aquí viene la etiqueta ok dentro de la bolsa ah va 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 miren nada más y 80 pesos todos los colores que salieron en el pantalón ok venía un surtido rico por el tipo de tela es tipo de vestir ok me gusta que hay varios y variados a ver a ver a ver a ver y por 80 baros ay dios mio santo nada más hay que darle una planchadita no se va a venir con este a la chamba así y yo te cuento este es para caballero si exacto se ve chido amigos y que creen que el calzado me lo están enseñando son números únicos porque son los que vienen en los paquetes y todo este calzado que están ustedes viendo se lo van a poder llevar por tan solo 100 pesitos y como también viene nuevo de paquete no creen ustedes que lo van a encontrar pisado maltratado en malas condiciones pero pues ahora sí que si te queda es tuyo ¿por qué? o sea 100 pesitos porque pues no tienen como la corrida porque vienen en los paquetes si recuerdan los paquetes que estaba viendo con mi amiga vienen en esos paquetes de algunas de estas empresas entonces no hay forma de que digan ay este viene en 6 pero yo lo quiero en 3 o sea no si te queda te lo llevas si no te queda pues ya falsearon pero bueno pues se pueden traer a toda la familia para que venga y se surta con estos bonitos modelos desde 100 pesitos tal y como los están viendo hay guaraches hay zapatillas hay algún calzado para niño para bebé para pues ahora sí que para toda toda la familia y si usted está pensando hasta en el marido hay también algún poco de calzado para el marido hay mucha bota esa bota acá de apiporro que al marido le gusta aquí tan solo se la va a poder llevar esta es un poquito más costosa esta en 200 pesitos pero mire la bota bota de calidad bota chida por 200 pesitos hay unas bien bonitas nada más es cuestión de que se deje venir aquí hay plaza izazaga número 151 en el piso número 2 junto al estacionamiento y va a poder encontrar esas baratas que arrebatan muy bien amigos y bueno ya nada más hay que platicarles que la tienda se llama la tienda se llama éxito está ubicada en la salida del metro pino suárez plaza izazaga 151 en el segundo piso los locales es desde el M212 hasta el M221 perfecto es en la colonia centro verdad exactamente y el teléfono el teléfono es 5635358873 los horarios de servicio es de lunes a sábado desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde los domingos es de las 11 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde las formas de pago las formas de pago es en efectivo o transferencias a partir de 500 pesos la compra mínima para envíos es de 2 mil pesos ah ok desde 2 mil pesitos y lo envías a cualquier parte de la república así es perfecto bueno y así es como llegamos al final de este video no olviden suscribirse dar like y compartir bye bye amigos tapa la cámara y y Gracias por ver el video.